Tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va, por eso ven con nosotros al caminar. Santa María, ven María, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad, por eso ven con nosotros al caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los pones, sin conocerse van, no niegues nunca tu mano, alguien contigo está, Por eso ven con nosotros al caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! Cuarto misterio gozoso, la presentación del niño al templo y la purificación de la Santísima Virgen. Cuando según la ley de Moisés, se cumplieron los días de la purificación, subieron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está prescrito en la ley del Señor.